En un tranquilo vecindario, vive Daniela, una niña curiosa y llena de energía. Mamá, mamá, en la escuela nos enseñaron cómo prevenir el dengue. Eso es genial, Daniela, cuéntame lo que aprendiste. Nos enseñaron que los huevos y larvas de los zancudos se encuentran en recipientes con agua acumulada, y que de allí saldrán más zancudos a picar. Sí, cariño, entonces me imagino que te estás refiriendo a los baldes, cilindros, los noques, a las botellas y otras cosas donde se acumula el agua. ¡Exacto! Y estas larvitas también las encontramos en bebederos de mascotas, floreros y platos de macetas. ¡Qué bien, Daniela! Saber esto nos ayudará a protegernos del dengue. Y, mamá, los zancudos pueden seguir poniendo sus huevos en esos lugares si no limpiamos, y luego nos enfermamos. Tienes toda la razón, mi querida hija. Debemos eliminar esos criaderos. Entonces vamos a hacerlo, mamá. Y a nuestros vecinos también. Y así, Daniela y su mamá se unieron a la campaña contra el dengue. Juntas, recorrieron el vecindario, limpiando y eliminando a los criaderos de zancudos. Protegieron su hogar y al resto de la comunidad. Recuerda que para proteger tu salud y la de los tuyos, debes eliminar las aguas estancadas y así evitar que se reproduzcan más zancudos. Prevenir el dengue es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dirección Regional de Salud Piura. Acción contra el hambre con la participación del Centro de Crisis y apoyo del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de la República Francesa. En la cálida ciudad de Piura, en un barrio acogedor, vivía una valiente mujer. Su nombre era Ana, una madre ejemplar y líder comunitaria. Pero un día, el zancudo que transmite el dengue entró a su hogar. Ana, te ves mal. ¿Cómo te sientes? Me duele la barriga. Tengo vómitos. Vecino Miguel, siento mucho cansancio y sangro de las encías. Son signos de alarma del dengue. Vecina Ana, debes ir de inmediato al Centro de Salud. Ana recordó que cierto día escuchó a un médico que hablaba de los signos de alarma. Sin perder tiempo, Ana se dirigió al Centro de Salud, donde la atendieron oportunamente. Gracias a su rápida acción, Ana se recuperó y volvió a cuidar a su familia. Esta historia nos enseña que estar alerta es crucial. Protejámonos contra el dengue. Eliminemos criaderos y acudamos al Centro de Salud si es necesario. Dirección Regional de Salud Piura. Acción contra el hambre con la participación del Centro de Crisis y apoyo del Ministerio de Europa y asuntos exteriores de la República Francesa.